Fiscal Adjunto tiene un término taxativo. Gracias, de inmediato escuchamos al diputado Ramón Barrios, quien ha interpuesto este recurso de inconstitucionalidad en contra del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Escuchamos. Por eso la Ley Especial establece que a falta del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, asume el director de fiscales. Pero el Fiscal Adjunto ya ha mantenido su posición. La jerarquía es la que debe de prevalecer según la Ley Especial del Ministerio Público. Y precisamente por eso nosotros estamos pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 80 en el caso específico del Fiscal General y Fiscal Adjunto. Ahora, ¿y la aplicabilidad general de una resolución a nivel de la Sala Constitucional cómo queda ante esto que usted nos explica? Son dos cosas diferentes. La aplicación de esa sentencia es con respecto a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia porque así lo establece el fallo. No establece esa misma aplicación con respecto al Fiscal General y Fiscal Adjunto en función de que hay una ley especial que ya establece el orden de sucesión. Precisamente por eso nosotros, junto al maestro Rodil Rivera Rodil, estamos presentando este recurso de inconstitucionalidad de ese artículo 80 en relación al artículo 18 de la Ley del Ministerio Público como principio especial. ¿Cuándo debe de contestar la Sala Constitucional? ¿Debe de continuar entonces el Fiscal Adjunto mientras tengan una respuesta ustedes? ¿Cuándo debe de contestar la Sala Constitucional? Efectivamente, nosotros vamos a esperar, somos respetuosos de las decisiones de la Sala Constitucional, respetuosos de la Corte Suprema de Justicia, como no podíamos ser de otra manera, somos respetuosos del principio de separación de poderes y precisamente le estamos pidiendo a la Sala Constitucional que mientras tanto nosotros presentamos el recurso de inconstitucionalidad y van a ser ellos los que nos van a dar respuesta. Nosotros esperamos que sea favorecida nuestras pretensiones. ¿Ustedes están en contra de Daniel Cibrián y no cree usted que esto abona a la desorganización que hay en estos momentos? No, no estamos en contra de persona en particular. Lo que estamos diciendo es que ese artículo 80 no se puede aplicar en el caso del Ministerio Público. Lo que estamos diciendo es que la Constitución de la República establece un término taxativo de cinco años para los fiscales generales y fiscales adjuntos en su elección. Independientemente de los nombres y apellidos, los términos de ambos ya vacaron y son exfiscales y ya no pueden seguir ejerciendo, desde nuestro punto de vista, una función para los que fueron electos juramentados por cinco años. ¿Quiere decir que va para la elección del fiscal general y del fiscal adjuntos? Pero no tiene nada que ver... Perdón, si quiere conteste. Son dos cosas diferentes. Nosotros no estamos interviniendo para nada en el tema de la elección del nuevo fiscal. Eso corresponde al Congreso Nacional. Nosotros estamos por la legalidad en el Ministerio Público de la sucesión, una vez que vacaron, que terminó su periodo, los dos fiscales, el fiscal general y el fiscal adjunto. Vean que el fiscal general no puso renuncia, sino que no abandonó nada porque ya había renunciado. Perdón, ya había terminado su periodo. Por coincidente, ya no era fiscal. No tiene que renunciar porque nadie tiene que renunciar de lo que no tiene, de lo que no es. El día exacto, a las 12 de la noche, dejó de ser fiscal. Entonces no cometió ningún delito, como algunos creen, por haberse ido a donde haya querido irse. Entonces, eso es lo que estamos nosotros velando, por la aplicación de la ley y de la ley especial del Ministerio Público en el caso de lo fiscal. Nada tiene que ver con la elección de los fiscales en el Congreso Nacional. Es un tema que se está debatiendo. ¿Cuáles son los artículos que están siendo violados en el Ministerio Público? ¡Pum, chicas! No, ahí sí no. ¿Cuáles son los artículos que están siendo violados en el Ministerio Público? ¿Cuáles son los artículos que están siendo violados en el Ministerio Público? ¿Violeta la ley? En mi opinión, sí. Él, esa renuncia que él... Si nosotros estamos en lo cierto, si al 31 de las 12 de la noche de ese día, él vacó en su cargo porque terminó el periodo y ya está previsto en la ley quién lo va a sustituir, entonces no tiene por qué renunciar de nada, ¿verdad? No cabe renuncia. No comete del lito ni porque se vaya. Se cometería si se queda porque hay usurpación, porque quien debiera estar en el cargo, según la ley, taxativamente o expresamente, es el director del fiscal. ¿Enumere los artículos que están siendo violentados? El 233, porque es el que señala el inicio y el fin del periodo de cinco años del fiscal, de los dos fiscales, fiscal general y fiscal general adjunto. Si me disculpan, yo tengo una posición diferente a la posición del recurso... Nosotros hemos... Básicamente nuestro recurso... Estamos diciendo que el artículo 233 de la Constitución de la República en relación con el artículo 18 de la ley del Ministerio Público. Es decir, ese artículo 80, ¿no? Sí, perdón. El artículo 233 de la Constitución... Ah, el 2333. Específicamente el 233. ¿No ha mencionado que esta es una acción política, diputado? No, yo no he mencionado que es una acción... Este es un recurso de inconstitucionalidad. Que quede claro. ¿Diputado directamente a la sala? Que no, que sea declarado inconstitucional la aplicación de ese artículo 80 de la ley orgánica del Congreso Nacional con respecto a la aplicación para tanto para el fiscal general, fiscal adjunto, en fusión de que la ley especial del Ministerio Público ya establece una sucesión y quien debe estar al frente en este momento es el director de fiscal. ¿Pueden estar en la corte ya no lo mismo que antes, como se ha manifestado? Bueno, afortunadamente esta corte fue electa con parámetros totalmente democráticos en el Congreso Nacional de la República. Esta corte no ha violado la Constitución de la República. Esta corte no ha dicho que las sedes son constitucionales. Esta corte no ha dicho que la reelección presidencial es legal. Es una corte totalmente diferente. Pero hay algunos sectores, diputados, que manifiestan que el partido del gobierno está interpretando la ley y la Constitución a su conveniencia. Sí, esos sectores son los que traficaban drogas hacia los Estados Unidos. Esos sectores que están interpretando son los de la reelección presidencial. Esos sectores son los que el 12 de diciembre de 2012 renunciaron a la fuerza a la sala constitucional de la Corte Suprema. Esos son los sectores de la criminalidad organizada que por 12 años establecieron en el país una estructura criminal. ¿Por qué la bancada del Partido Libertario? Bueno, el diputado Ramón Barrios cuando ha presentado este recurso de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia el mismo va dirigido para que se declare inconstitucional el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso Nacional porque considera que contraviene en contra del artículo 233 de la Constitución de la República y porque también contraviene en contra del artículo 18 de la ley orgánica del Ministerio Público. Por esas dos razones ha sido presentado este recurso de inconstitucionalidad y el cual pues comienza a ser conocido a partir de hoy y posteriormente estaremos dando detalles si es admitido el mismo. Nos recordemos que ya hay un antecedente ya hay un fallo sobre este mismo artículo por parte de la sala constitucional de la Corte anterior pasada. Por el momento vamos a regresar con ustedes a Estudios Principales. Bueno, gracias. Estaremos al pendiente